¿Qué dices? ¿Cómo? Ya estás, cuídate, ahí estamos A veces debes de detener la grabación cuando comience el archivo de tu video Stop Reconvening el archivo detener la grabación al diseño del archivo Lo rojo es detener la grabación y comience el archivo ¿Tienes Twitter bien? ¿Tienes Twitter? Sí ¿Puedes entrar para ver si se ve? ¿Tienes Twitter bien? Sí, en el tuyo pero en el tuyo ¿Puedes entrar en el tuyo ¿En el tuyo? ¿Es que de beef? ¿En el tuyo? Sí ¿Como tenemos que ver? Ya, voy a ver ¿Puedo hacer en inglés? ¿Ya viste? ¿Ya viste? ¿Prensa? 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 ¿Buenas? ¿Buenas? Ahí estás mirando Ajá ¿No? Sonido ¿Salí ¿Al的 haben? ¿Es cierto? ¿Te lleguer LEGO units Jego y deإ 360 grados ¿Logueta? ¿De Buhuū ¿Cuál oto que te oró Gracias. 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 ¿Hay alguien más que me gusta preguntar? Que si de aires inmortales No te sé decir Esperemos en Dios que sí Y si es así, pues ahí nos vemos Por favor de Dios ¿Cómo estuvo en la fusión de Puebla? No sé decirte No tuve la oportunidad de estar ahí Ya que ese día yo estuve en el Estado de México En el Zahuacoyo ¿No? ¿No se entiende la construcción? ¿Yo? Claro que sí ¿Debe estar en la generación? Varias veces Con ICW y WWE Y un tryout con Daruso de la Vida Desconozco cuando Triple A vaya Proximo a Tampico Pero Pues Nos encantaría Estamos emocionados Por que Tampico es una gran sede De Triple A ¿Por qué soy técnico? Una pregunta Yo creo que los cambios son buenos ¿No? Yo creo que cuando llega tu tiempo Tu ciclo Tu etapa Recapacitas Reflexionas Acerca de todo Y no me refiero yo no más a mi carrera No sino la gente Tu familia La gente que te apoya La gente que deja de apoyarte Los cambios son buenos Gracias, te agradezco Te agradezco tu consejo Este 3 de octubre Cumpló 20 años de luchadora Un saludo a Víctor Peña Y un saludo a tu amigo Al que hace tiempo le llaman muchos El profeta Algunos recuerdan esa palabra Pero que todo el mundo llama El zorro El hombre de la rosa Que recuerdos de verdad Que recuerdos Y que nostalgia Pero bueno Esperamos que Algún día En un futuro muy lejano Vuelva a resurgir En el pasado Y volvemos a ver Al hombre de la rosa La fecha Desde que le pasé la fecha ¿Cómo llegué con ese nombre A la lucha libre? Una buena pregunta Todo empezó La extinta promazteca No se recuerden El señor Ricardo Reyes Fue el que Nautzó con Dachumut Entonces A partir de ahí Me subió el zorro Y pues aquí Me terminé Todavía Cuando una lucha de apuesta Me encantaría Me encantaría Pero primero Me interesaría Corar las ofrendas Que me han hecho Las traiciones Y posteriormente Para eso estamos Para eso Para eso la lucha libre Para los retos ¿Con qué otro No has luchado? He luchado con dos más Como Neurosis Y como Junior No, no No debuté triple A Yo debuté En Guadalajara, Jalisco Independientemente En el En su charro Jorge Rivero No hubo ningún rumor De hecho Yo tengo Mi contrato No importa Siento que Hay negociaciones Con la empresa De futilidad Ha Pasado ahí Un stand-by Pero Lo más estoy Cuando me hablen Adelante Tengo todo de norma Simplemente que Espero Cuando Mi amado Amigos Quisiera estar Más tiempo Con ustedes Estaba apenas Entrando en calor Emocionado Y que Tengo una Cita Con mi dirigente Mi jefe Pero posiblemente Espero verlos aquí Pronto Y contestarles Todas sus preguntas Todas sus dudas Para eso estoy Para servirles Les saluda A su amigo El Toro Cuídense mucho Y Dios los bendiga ¿Qué es lo que Ocupa El Toro Cuídense ¿Qué es lo que El Toro El Toro Cuídense Ciudad Cuídense 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 ¡Gracias!